No, estoy muy contenta porque me encuentro en esta ciudad que es increíble, mezclando el trabajo, el relax con la familia, los sobrinos, el deporte que es lo que más amo. O sea, yo no me entreno, adoro hacer surf, bodysurf, kite, mañana empiezo mis lecciones, así que muy contenta. Me encanta la conexión con la naturaleza y amo este lugar porque podés tener la elección, ¿no? De encontrar amigos, gente conocida que no la ves durante el año por ahí. Después, bueno, shows, de hecho presenté mi último disco que se llama Lola. Es el primer disco que contiene también mis canciones como cantautora. O sea, escribo desde muy, muy chiquita, pero lo que nadie sabe es que por ahí soy muy tímida y siempre guardé esas canciones. O sea, son 10 años, 12 años que escribo y están todas ahí escondidas en el cajón. Pero yo creo que no se animaba a sacar hasta ahora. No, 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 es esa parte, Lola, que da realmente, nada, es tímida. Bueno, pero logré superar eso y ahora me encanta comunicarme con el público a través de mis letras, de mi música, de lo que dice mi corazón, no sé, a mi cabeza, dar un mensaje. Aparte porque muchos se encuentran, digamos, en esas canciones. Desde un desconocido que me contó una cosa, hasta personas que me han inspirado, ¿no? Desde, no sé, artistas, mi familia, encuentros que he tenido, está bueno. Estoy muy concentrada también en esto. Inicio con mis shows ahora por toda Latinoamérica. Me estoy yendo a hacer... ¿Dónde vas a estar? Primero tengo que ir a 6L, es hacer una publicidad, muy importante. Debo ir por cinco días a la otra punta, me quiero matar, pero es muy importante porque esto va a abrir el Fashion Week a New York. Milán y después París, donde canto con esta guitarrita, que ves ahí, me planto y canto y presento también una línea de moda. Y es el modo también de fusionar la moda a la música, ¿no? Que están de esta época. Hay posibilidades también de traer esta ópera rock que estoy haciendo hasta el momento en Milán, que es muy fuerte. Cantaste ante 90.000 personas. En el Estadio de San Siro, sí, fue muy fuerte. Por la parte fue la primera vez que una ópera entra a un estadio, así que fue muy heavy. Por la parte era la única argentina ahí en medio de todos. Y la primera argentina que ganó. Sí, sí, San Remo, bueno, ¿no? Pasaron cosas importantes, pero lo bueno está por llegar siempre. Y siempre hay cosas para crecer, gracias a Dios, así que vamos adelante con eso.